Son los guías carcelarios o miembros del cuerpo de seguridad penitenciaria más antiguos. Y este, su nuevo comandante, tiene 28 años en institución, es doctor y es de los que cree que con una cadena de mando se puede mejorar el control en las cárceles. Muy importante para que las decisiones que se tome el alto mando sean cumplidas. De momento hay 1.500 agentes de seguridad penitenciaria. Hasta fin de año se incorporarán 500 más. La media internacional habla de un custodio por cada 10 privados de libertad. Ecuador tiene la mitad, uno por cada 20. Nosotros tenemos un déficit y lo estamos cubriendo de acuerdo a las competencias y a la regulación. Esto luego de casi 120 días de emergencia en las cárceles ecuatorianas, en los que se han invertido 20 millones de dólares. Pero el hacinamiento sigue siendo uno de los problemas más urgentes. Hay cerca de 40.000 PPLs. Muchos nudos críticos y estamos desempolvando cada uno de ellos, estamos desarrollando cada uno de ellos. A lo que se suma la construcción de más centros de privación de libertad y la incorporación de nuevo personal de guías. Desde ahora a una institución con jerarquías militares. Para Vecinos en TV, Daniel Montalvo.